La comunidad de lagos urbanos que hay en diferentes localidades, no solo de Argentina, sino también del mundo. Y aquí, en Río Cuarto, nosotros tenemos el lago Villa d'Alcar y el lago que está ubicado en el Parque Sarmiento, en Banda Norte. Dos lagos urbanos que sirven para la recreación, la práctica de deportes, la pesca. Principalmente es el caso del lago Villa d'Alcar, sobre el que nos vamos a estar refiriendo en este programa. Razón por la cual invitamos al profesor Miguel Mancini, él es investigador de la Facultad de Agronomía y Veterinaria de nuestra universidad. Y también a Sebastián Elizondo, presidente del Club El Malón. El Club El Malón está ubicado a orillas del lago Villa d'Alcar. ¿Qué tal? Buenos días. Gracias por acompañarnos. Buenos días. Bueno, sabemos que ha habido fuerte impacto sobre este lago, el lago Villa d'Alcar, en años anteriores porque ha habido limpiezas periódicas. ¿Cómo ha incidido esto en el ambiente? Bueno, no solo ha habido limpieza, sino ha habido una serie de eventos, principalmente en mortandades de peces, que es lo que más llama la atención a la gente. A partir de ese escenario, de un poco de contaminación que se veía a diario, de la falta de agua, porque no ingresa agua desde hace muchos años, junto con la municipalidad y el Club El Malón, la universidad propuso un plan de gestión previo. Se va a hacer un diagnóstico para evaluar qué grado de contaminación o polución tiene y ahí, en más, hacer distintas gestiones para tratar de mejorarlo. Entonces, ¿cómo circula el agua de manera interna si el agua no ingresa? Es que no, precisamente al no ingresar, está estancada y solo lo que ingresa alcanza a suplir lo que se pierde por evaporación. Entonces, lo que se trata de hacer en el futuro es la instalación de una bomba para proveer un caudal suficiente de agua de buena calidad y con ello mejorar la salud del lago. ¿A qué se debe la mortandad de peces que se ha registrado? Ya ha habido varios eventos, no solo en el lago Villa d'Alcar, sino también en otros lagos de la ciudad y actualmente en muchos ambientes de la provincia. En particular, los lagos urbanos son de muy difícil manejo. La gran cantidad de gente que visitan estos lagos los hace muy vulnerables. Y teniendo en cuenta que en el lago Villa d'Alcar no ingresa agua, el diagnóstico es mucho más dificultoso aún. Sebastián, vos sos presidente del Club El Malón. La gente, periódicamente, se suma a la recreación, los fines de semana, durante las vacaciones. La recreación, la práctica del deporte o la pesca son parte de la vida de un club también. Sí, por eso la idea es recuperarlo porque en la actualidad son muy pocas las actividades que se pueden hacer sobre el lago. Entonces, la gente utiliza solamente las costas. La idea es poder integrarlo y poder hacer deportes náuticos primero sobre el agua y después, en un futuro, si podemos recuperar todo el espejo, hacer inclusive actividades de natación, aguas abiertas u otro tipo de actividades. ¿Qué implicaría recuperarlo para ustedes como club? Y es poder incorporarlo como parte del inmueble del club, tiene el lago. La idea es poder volcar el club hacia el lago también, una mirada hacia el lago para poder incluirla, aparte de todas las actividades deportivas del club, poder agregarle todas las actividades náuticas. Es como el único club dentro de la ciudad que tiene esa característica porque es el único que está sobre un espejo de agua. Profesor, ¿cómo se recupera el lago, este ecosistema? Bueno, para ello está previsto hacer un diagnóstico que tiene un año de duración. Allí se van a realizar análisis físico-químico de agua, se van a evaluar diferentes comunidades, haciendo hincapié sobre todo en los peces y en el plantón. También se está llevando acá un censo de todas las plantas acuáticas que hay. Y al final de ese diagnóstico, con el resultado en la mano, vamos a sugerir al municipio y al club algunas medidas tendientes a recuperar la salud del lago. Concretamente, ¿cuáles son las actividades que se desarrollan dentro del club El Malón y que están siendo afectadas? En la actualidad, la actividad principal es de escuela de tenis y escuela de fútbol y hockey. Y todas las actividades náuticas que en el pasado tuvo el club ya han dejado de existir. O sea, no se practica ninguna actividad náutica. Pero en otras épocas de esplendor del club se hicieron inclusive hasta competencias de motonáutica, competencias de windsurf. O sea, era mucha la actividad que se movía dentro de la parte náutica. Sebastián, yo recuerdo, a partir de lo que vos mencionás, hace bastantes años atrás, cuando yo era adolescente, se hacía justamente la práctica de windsurf. Muchísima gente iba al lago para hacer esta práctica. ¿Qué ha pasado con el correr del tiempo? ¿Por qué dejó de hacerse? Sí, se fue desmejorando el espejo de agua. Y bueno, por cuestiones también, como en todos los clubes, diferentes manejos dentro de las comisiones directivas y todo, fue quedando también un poco acéfalo el club. Entonces, hace recién un año que se puso en condiciones la parte legal del club. Y entonces, por eso empezamos a analizar todas las opciones que teníamos como club para crecer. Y bueno, por eso también ahí le pedimos ayuda a Miguel y a la universidad y a la municipalidad para ver si podemos mejorar el espejo, que no es solamente del club, sino para toda la ciudad. Miguel, ¿de qué manera están trabajando, como bien señalaba Sebastián, con el club y con el municipio? Bueno, con el club ya hicimos algunas acciones concretas, como por ejemplo la limpieza del lago. Nos juntamos un domingo en una cruza solidaria entre personas del club y algunos colaboradores más para tratar de sacar todos los residuos inorgánicos. Y con la municipalidad estamos avanzando en establecer un convenio para fijar esa secuencia de actividades que te había mencionado anteriormente. Claro. Cuando uno piensa en el club, en Mandón, no puede dejar de señalar que mucha gente elige este club por el contexto, por dónde está ubicado, por las características paisajísticas del espacio. ¿Es así? Sí, sí. O sea, estando, también tiene una pileta dentro del club y bueno, también es una... es la posibilidad de estar al borde de la pileta sobre un espejo de agua y de todas formas toda la comunidad de Río Cuarto puede hacer uso de todas las otras márgenes del lago que hacen también que sea en parte público y para poder... que le sirva para toda la ciudad, inclusive hasta para la región o para cuestiones hasta de turismo. ¿Cómo se perfila el futuro del lago? Si se llevan a cabo las actividades que están previstas, consideramos que muy bien. Lo fundamental es, como te dije anteriormente, lograr o asegurar un ingreso adecuado de calidad y de cantidad de agua. ¿El ciudadano común cómo puede contribuir para mantener que las condiciones sean propicias y acompañar este proceso? Esa es la pregunta porque veníamos hablando anteriormente, inmediatamente hecha la limpieza del lago, en el momento que estábamos sacando los botes del espejo de agua, la gente ya estaba arrojando basura nuevamente. Entonces, en parte la concientización de la gente es muy importante. Bien. O sea, el compromiso y la conciencia tienen que ir de la mano. Seguro. Todos tenemos una cuota de responsabilidad. Muchas veces pensamos que, bueno, las condiciones que presentan tanto el lago de Banda Norte como el lago Villa Alcar tienen que ver con que las autoridades o el gobierno no toma cartas en el asunto. Y, bueno, tendríamos que mirar hacia nosotros con qué acciones contribuimos para que esto se sostenga. Bueno, muchísimas gracias entonces. Sí, una última cosita. En relación a las actividades que mencionaba Sebastián anteriormente, hay que recordar también que la propia universidad tenía su escuela de vela en el lago. Así que, bueno, en el futuro esas cosas tienden a recuperarse. Ah, tienden a recuperarse. O sea, que habría posibilidades a partir de este trabajo conjunto. Son todos proyectos. Estamos avanzando en eso y creemos que van a ser todos de respuesta favorable. Bueno, ojalá que así sea. Muchísimas gracias entonces por la presencia. Bueno, seguimos.